Miguel Bosé, maravilloso, maravilloso, una canción bellísima. Todas nuestras tardes son, bajo estrellas escondidas, luces que en mi corazón se pensarían. Desnudarme como soy, siendo así como la arena, que es valento querer por donde fuera. Date para retenerte, es el así donde miras, con tus ojos, tu boca, tú sabes que es mía, mía. Espando a mi nombre, si te lo susurran, arranca de todo mi piel, que es tan tuya, y arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor, sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo, dejarte quererte, por mucho que lo intente, Álvaro, no puedo, no puedo, olvídame tú. Que bonito cuando el sol, derramo sobre nosotros, esa luz que se apagó, y que se perdía. Si tú quieres quiero yo, pálpita de otra manera Que ya nos vele sin timor lo que nos queda Sentiremos tal vez frío, si no existe poesía En tus ojos tu boca, tú sabes que es mía Y el tiempo nos pasa casi inavertido Grotea con fuerza lo tuyo y lo mío Que te vengo a hablar, déjalo perdido Amor, dígame tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú mi amor, que yo no puedo Deja de quererte, por mucho que yo intenté No, no puedo, olvido Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú, olvídame tú Olvídame tú, me esquece que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú, me esquece que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú, me esquece que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú, me esquece que yo no puedo Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú, olvídame tú Olvídame tú No puedo te esquecer mi amor Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú